Y en el radio un cochinero, me late del cantón que este ya lo torciero Y pisale al ranflón que nos vienen siguiendo Se me nubló la mente y me eché un vaso en seco En el pecho mi cuerno, me encomendé a zanjudas, me empotré un chaleco Tiro arriba la glock, nomás temblaba el dedo Escuché un derrapón y los mire a lo lejos Se vino la rafaguera, la lluvia de balas y en el vidrio varias impactadas Me metí en la bocadera y en aquella brecha la cherojona se les pelaba No fue necesario el rifle, me desperdí entre las flechas Y nomás por el desquite atoré una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana ya que sea lo que Dios quiera